Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. El próximo domingo, 6 de junio, hay elecciones en Perú. Y unas elecciones que normalmente serían un trámite muy simple entre dos versiones de la derecha o entre una derecha neoliberal muy potente y un centro-centro-izquierda, pues se han convertido en una batalla política monumental. Como ustedes saben, el candidato Pedro Castillo, un maestro campesino del norte del Perú, de un pueblo que se llama Chonta, fue el candidato más votado, sacó el 18-19% en la primera vuelta y las encuestas le daban o le dan una posibilidad de ganar en la segunda vuelta. Era un hombre desconocido cuando empezó la campaña electoral, tenía un 1-2% de votos y rápidamente conectó, sobre todo en el último mes de campaña, con los sectores populares, sobre todo andinos. En los Andes vive una parte importante de la población del Perú, pero también en la región sur, Arequí, Papuno, en gran medida en el norte, menos en Lima también, en la costa pero menos, y en la selva. Este hombre, un hombre relativamente joven, sindicalista, con un discurso popular, con un discurso y una actitud de vinculación con los sectores populares e indígenas, pues sorpresivamente vestido con su sombrero y con su vestido normal de campesino, frente a candidatos tanto de derecha como de izquierda, maquillados, con un discurso muy pulido, muy preparado. Este hombre, con su espontaneidad, pasó a la segunda vuelta. Y sorpresa también, porque no se preveía, pasa a la segunda vuelta, por muy poco margen, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, que en dos elecciones pasadas fue rechazada por el electorado y ganaron candidatos que estaban realmente en contra del fujimorismo, del legado de la dictadura de Fujimori. Keiko había llegado casi a la mitad de los votos en las elecciones con Ollanta Humala, o sea, tiene un apoyo importante, pero en el último periodo fue acusada por la Fiscalía de Justicia de la Nación, de malversación de fondos, de lavado de activos, y pidieron 30 años de prisión para ellas, está, digamos, en una libertad provisional. Y bueno, y quedaron enfrentados dos opuestos. Keiko Fujimori, la hija del dictador, que recibió el apoyo de todo el empresariado, de las clases altas, de los medios de comunicación que cerraron filas en torno a Keiko, y por otro lado, los militares, un grupo amplio de militares Fujimoristas, ex-militares, ya no en activo, respaldan la candidatura de Keiko, y además dicen que si no gana Keiko y gana Castillo, sería que gana el comunismo, hay una propaganda en todo el Perú brutal contra el comunismo, contra el terrorismo, y esta polarización ha llevado a que los mítines de Pedro Castillo, sobre todo en la región andina, sean multitudinarios y festivos, habría que ver imágenes de esta campaña, que fue realmente impresionante, y Keiko ha hecho caravanas en coches, coches muy buenos además, y un despliegue de publicidad brutal. Incluso hay carteles en Lima, legales, puestos, que dicen que votar nulo, o votar, o sea, viciado, como le llaman en Perú, o votar en blanco, es hacerle el juego al comunismo, o sea, a ese nivel llegan, y por supuesto acusan lo que en Perú se llama terruqueo, que es acusar de terrorista al que no está de acuerdo contigo, al que cuestiona el modelo minero, al que cuestiona el estatus quo, es acusado de terrorista. En Perú se llama esto terruqueo, porque a los de Sendero Luminoso, que eran terroristas, se lo llama de terrucos. Incluso ha aparecido en campaña una acción terrible, terrorista, de un grupo que se supone que viene de Sendero Luminoso, pero que seguramente está vinculado al narcotráfico y a los servicios de inteligencia, y se hicieron una masacre en la selva peruana. Como forma de decir, bueno, aquí sí, y además distribuyeron volantes en contra de Keiko, con la os y el martillo, algo muy brutal, y muy preparado, aparentemente. Entonces, yo creo que la campaña, que además está empatada en este momento, la recta final, que son estos días, presenta esta polarización enorme de la sociedad peruana. Yo creo que si ganara Castillo no va a poder gobernar, como los últimos presidentes del Perú, sería lo que se llama la vacancia, que es decir, bueno, el parlamento, donde hay mayoría de los partidos neoliberales aliados de Fujimori, lo echarían rápidamente, o darían un golpe, o harían algo para evitar que pudiera gobernar Pedro Castillo, no tengo la menor duda. Y si gana Keiko, aunque hizo un compromiso democrático, en el cual Vargas Llosa jugó un papel importante, el escritor, que no vive en el Perú, pero que siempre había estado contra el fujimorismo y ahora apoya a Fujimori porque dice que es el mal menor, entonces, si gana Keiko, va a ser la profundización del modelo, más represión, más militarización, lo que estamos viendo en América Latina estos días. Un compañero peruano, Javier Malpartida, me llamó la atención hace pocos minutos, diciéndome lo siguiente, el proceso, y es una de las grandes debilidades, que lleva a Castillo a una segunda vuelta, no es fruto de un proceso de organización y de movilización popular, es casi que una casualidad por la cual este hombre Castillo conectó con los sectores populares, les dio esperanza, tuvo esa habilidad y esa capacidad, es parte de los sectores populares, es honesto en ese sentido, pero no hay detrás de eso un proceso de organización popular, ¿verdad? Un proceso de movilización popular. Entonces, esta es una de las grandes debilidades del posible triunfo de Pedro Castillo. Yo creo que tal como están las cosas, bueno, es imposible saber quién va a ganar, yo creo que los dos tienen grandes chances de ganar, me inclino a pensar que todo el escenario está montado para que gane Keiko Fujimori, pero no lo sé, en todo caso lo que sí se puede decir es que el futuro inmediato del Perú es muy complejo, el futuro inmediato del Perú es de una polarización social, política muy grande, y de un creciente empobrecimiento de los sectores populares. Perú está anclado en enormes exportaciones de minerales, la minería es un aspecto fundamental de la economía del Perú que genera, como ustedes saben, polarización, pobreza, pasivos ambientales muy grandes, destrucción del medio ambiente, y creo que en este escenario es muy probable que la situación favorezca a Keiko Fujimori. En todo caso, insisto, si los sectores populares peruanos no se organizan, no dan la talla al nivel de la situación dramática que estamos viviendo en el mundo y que nos debe imponer organizarnos en cada lugar, en cada territorio, ahí donde estamos, y después discutir colectivamente cómo le vamos a hacer, pues si no hacemos eso, nuestra posibilidad de como pueblos seguir adelante, afrontar los desafíos que tenemos, va a ser muy frágil y muy débil. Ojalá los pueblos integran el Perú, la región andina, los pueblos amazónicos, algunos de ellos organizados en el norte del Perú está el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, que lo están siguiendo ese ejemplo otros pueblos amazónicos, bueno, hay ejemplos de autogobiernos populares indígenas suficientes como para ver si podemos seguir por ese camino. Ojalá encuentren un camino, algún camino los pueblos del Perú que no repita las peores situaciones de las últimas décadas. Gracias. 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 Gracias.